Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Todos no somos iguales, todos somos distintos, vamos a ver quién tiene sistema nervioso pasivo y quién tiene sistema nervioso excitado y hoy voy a dedicar este episodio a explicar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y quiero dedicar este episodio especialmente para todos esos amigos que tienen algo de confusión, amigos, amigas que tienen confusión con el tema que si soy pasivo, que si soy excitado, que Frank me tiene confundido, que qué sé yo. Así que hemos diseñado un episodio especial para ustedes para sacarles de duda, quitarles la duda totalmente sobre si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Esto es un punto crucial porque tiene que saber si su sistema nervioso es más pasivo o es más excitado para poder ajustar su dieta, para que la dieta 2x1 o 3x1 o la dieta que está haciendo le funcione y obtenga los resultados con su metabolismo. Así que voy a utilizar un afiche nuevo que nos produjeron para usar nosotros con nuestros consultores certificados en metabolismo en los sistemas NaturalSlim y RelaxSlim para que se usa de forma educacional y queremos que ustedes lo disfruten y que lo puedan discutir conmigo para que pueda detectar si usted tiene sistema nervioso pasivo o excitado y salga de duda de una vez y por todas para que aquí voy, fíjese. Voy a pedirle a Jorge que nos enfoque acá en la pantalla. Dice mi tipo de sistema nervioso. Quiero empezar por decirle que hay 5 características que determinan si usted tiene un sistema nervioso excitado. La clave es saber si está excitado. Si el sistema nervioso es excitado no es pasivo, es sencillo. Una persona puede tener uno de ellos, dos de ellos, tres de ellos, cuatro de ellos o los cinco, pero con cualquiera de ellos que tenga significa que usted debe clasificar su cuerpo como un sistema nervioso excitado y hacer la dieta del excitado. Aquí vamos, fíjese. Los 5 indicadores pendientes ahora. Número 1, no digiere bien la carne roja o tardo en digerirla. O sea si usted come carne roja, tarda mucho en digerirla o no la digiere bien, pues ya tendría uno de los indicadores. Otro indicador, claro, es las grasas saturadas me caen mal. O sea estamos hablando del cerdo, de la chuleta, de los alimentos grasos, inclusive hasta los quesos grasos le caen mal. O sea que cuando usted nota que la grasa saturada le caen mal significa que tiene un sistema nervioso excitado. Tercera, dice no tengo buena digestión si como tarde en la noche. O sea que hay personas como yo que podemos comer a cualquier hora y dormimos siempre bien. Pero hay algunos de ellos, algunos de los que tienen sistema nervioso excitado que si comen tarde por la noche entonces empiezan a dar vuelta en la cama y tienen dificultad para dormir. Cuarta, si como tarde en la noche se me hace difícil dormir. Esto es un poco distinto porque es que si la persona come tarde, pues entonces tarda en dormirse. El anterior era no tengo buena digestión, que quiere decir que puede comer tarde en la noche pero entonces no lo digiere bien. Pero esto tiene que ver con el sueño. O sea que si como tarde en la noche, se me hace difícil dormir, eso significa que tiene un sistema nervioso excitado. Y la última dice tengo un sueño liviano, me despierto con facilidad, con ruidos o movimientos. O sea, la persona que tiene un sistema nervioso pasivo como el mío, dormimos profundo, no importa lo que pase, casi casi nos puede pasar un terremoto pronunciado, no nos damos ni cuenta. Sin embargo, el que tiene un sistema nervioso excitado tiene un dormir muy liviano, se despierta con cualquier cosita, cualquier ruidito puede quedar sentado en la cama, así que eso significa que el sistema nervioso está excitado. Entonces, si tiene cualquiera de estas 5, fíjese lo que dice aquí, dice si usted posee uno o más de las características anteriores, entonces tiene un sistema nervioso excitado. Si no marco ninguna, entonces su tipo de sistema nervioso es pasivo, sencillo. Si tiene usted que volver a ver este pedazo del video, darle para atrás y volver a revisar las características, hágalo hasta que usted esté seguro si tiene una de ellas o no. Basta con que tenga una sola, su sistema nervioso es excitado. Hay sistemas más excitados unos que otros, pero si tiene, aunque sea una sola de ellas, debe tratarlo como sistema nervioso excitado. Ahora vamos a ir a las recomendaciones. Recomendaciones en términos de cómo manejar la dieta 2x1, dieta 3x1, de forma que usted tenga los resultados óptimos de su metabolismo. Aquí vamos, fíjense. Fíjense que hay dos columnas. Por ejemplo, en el excitado se recomienda una dieta más vegetariana. Dieta más vegetariana no estamos hablando de que usted tiene que hacerse vegetariano y no va a comer carne, estamos hablando de una dieta que contiene más vegetales. En el pasivo es una dieta más carnívora. El que salió excitado, o sea que salió con una de las 5 características de arriba, pues se le recomienda un consumo moderado de proteínas blancas y bajas en grasa. Estamos hablando de pollo, pavo, pescado, pero pescado blanco como tilapia, chillo, allá en México le dicen guachilango, mero, rodaballo, bacalado fresco sin sal. Sin embargo, el que tiene un sistema nervioso pasivo puede llevar una dieta donde usa todos los tipos de carne. Nos estamos hablando de consumo regular de carnes rojas o más altas en grasa, puede usar res, pollo, pavo, aunque sean bajos en grasa o altos en grasa, cerdo, que allá no se recomienda, pescados grasos como el salmón, tuna, la sardina o pescados blancos también. O sea que el que tiene un sistema nervioso pasivo puede usar cualquier tipo de carne sin problema. El que tiene un sistema nervioso excitado es el que tiene que tener cuidado con la grasa y con las carnes rojas porque básicamente no le ayuda a adelgazar. Ok, vamos aquí, seguimos. La próxima recomendación es pequeñas porciones para el excitado, quizá no debimos verlo, pequeñas porciones de quesos frescos y bajos en grasa. Acá en Puerto Rico le decimos queso del país, que es el queso que se hace en el campo, que es un queso que tiene menos grasa, que está fresquecito, acabadito de hacer, ¿no? Así que se utilizan quesos más naturales como feta u otro queso bajo en grasa para el que tiene un sistema nervioso excitado. Para el que tiene un sistema nervioso pasivo puede usar cualquier tipo de queso, incluyendo los fermentados o altos en grasa, como suizo, cheddar, manchego, de papa, no importa. Así que básicamente el pasivo no tiene problema con la grasa, por lo tanto puede usar cualquier tipo de queso. En el caso de los excitados, los huevos, pues deben ser huevos duros o pasados por agua, nunca fritos. Lo que pasa es que la grasa engorda al que tiene un sistema nervioso excitado. A nosotros los que tenemos un cuerpo que es un sistema nervioso pasivo, no nos engorda la grasa. De hecho muchas veces nos ayuda a adelgazar. Así que por eso acá en el pasivo se recomienda los huevos en cualquier forma. Puede ser lo mismo con grasa, sin grasa, no importa. De ambas formas. Los huevos son recomendables para ambos, pero son recomendables sin grasa para el excitado y puede tener grasa para el pasivo. En el caso de la dieta con abundancia predominante de ensalada y vegetales, sería para el excitado. O sea, el excitado, el que tiene un sistema nervioso excitado, o sea el que marcó una de esas 5 manifestaciones, necesita realmente mucha ensalada, muchos vegetales y si tiene el cuerpo demasiado excitado y no está durmiendo de noche, pues tiene que usar entonces jugos frescos de vegetales que sería muy, muy recomendable. El juguito acabadito de hacer de los vegetales, ¿no?, extraído. En el caso de los pasivos, pues se usa vegetales y ensalada, se recomienda para ser combinado con carnes o mariscos. Continuamos. En el caso de los excitados, el yogurt debe ser bajo en grasa y azúcar. O sea que eso es yogurt, pero cómprele o sirofat bajo en grasa, porque una de las cosas que más engorda al excitado es la grasa. Sin embargo en el caso de los pasivos, el yogurt debe ser bajo en azúcar y carbohidratos. Cuando damos azúcar y carbohidratos estamos hablando de que hay yogurt que lo hacen con frutas en el fondo y todo eso, que le echan fructosa y sirope de maín y ese tipo de cosas, eso para el pasivo no es recomendable. Así que el pasivo lo que tiene que cuidarse mucho es del azúcar. El excitado lo que tiene que cuidarse mucho es de la grasa. Entonces, los aderezos de ensalada, por ejemplo el aderezo en los excitados, el aderezo de ensalada ideal es de aceite de oliva y limón. El limón es ácido pero dentro del cuerpo se convierte en alcalino. Así que a los excitados le viene súper bien el jugo de limón, el jugo de limón fresco. Y dice entonces en los excitados, si no hay limón disponible, usar vinagre. A veces no lo hay disponible. Evitar los aderezos cremosos porque contienen grasa. Todos esos aderezos que son de ensalada, que son cremosos, contienen grasa. Son cremosos por eso mismo que contienen grasa. En el caso de los pasivos, evitar los aderezos azucarados como el Southam Island y se pueden usar aderezos como Cesar Salad que es bajo en carbohidratos, de hecho es más alto en grasa y más apropiado. O sea que el que tiene un sistema nervioso pasivo puede utilizar aderezos cremosos siempre y cuando que sean bajos en azúcar, ¿no? Aderezo ideal es aceite de oliva, vinagre o limón igual que en el caso de acá. Entonces, importantísimo ahora, los excitados, los que tienen un sistema nervioso excitado, es importante evitar la sal o los alimentos salados. Estamos hablando del maní, de los cacahuates, cualquier cosa que sea salada le va muy mal a los excitados porque esos cuerpos excitados retienen líquido. En el caso de los pasivos, pues es distinto, lo importante es evitar la azúcar y la fructosa de las frutas dulces. O sea que todo lo que sea fruta dulce o azúcar es lo que más nos engorda a nosotros los pasivos, ¿no? Y en ambos casos se recomienda poco uso de café. Cualquiera de los dos que lo abuse lo tira el sistema hacia la obesidad. Se puede usar el café, pero no se puede utilizar. Entonces, para ambos, tanto excitado como pasivo, se recomienda una dieta baja en carbohidratos refinados porque la causa de la obesidad principal es los carbohidratos refinados. Pan, harina, azúcar, pizza, refrescos, azucarados, ese tipo de cosas, ¿no? Así que para… Entonces hay una nota aquí importante, dice, nota, excitados tienen un cuerpo tenso, ácido y en estrés. Usted va a notar que los excitados muchas veces tienen dolor aquí en la parte alta de los hombros, precisamente porque tienen un cuerpo bien en estrés, ¿no? Así que los excitados tienen un cuerpo tenso, ácido y en estrés. Para ellos es importantísimo el uso diario de Calmex, que nosotros también le llamamos Stress Defender. Hay un producto que nosotros utilizamos, si lo tengo por aquí, ay, ay, ay. Ok, Stress Defender es un producto que nosotros utilizamos, que se utiliza para tranquilizar el sistema nervioso. Se llama Stress Defender porque el excitado padece mucho de estrés y de hecho engorda en el abdomen. Así que nosotros utilizamos productos cuando estamos, los tenemos disponibles, que usted esté en Chile o en Argentina, donde todavía no están disponibles, pero tenemos productos que ayudan al excitado a tranquilizar su cuerpo, ¿no?, para que pueda adelgazar. Así que se recomienda Calmex, Stress Defender, Magic Mag, que es un magnesio especial que nosotros utilizamos, que es esto. Magic Mag es un suplemento de magnesio especial que se penetra mucho el cuerpo, no es como el magnesio común y corriente y ayuda a relajar todo el sistema muscular, ¿no? Este, pues básicamente se recomienda eso y potasio. Nosotros usamos cápsulas de potasio, tenemos que usar el potasio y yo creo que por aquí tenemos, ah, potasio. Bueno, por aquí en algún sitio. No, no lo tengo por aquí, pero son cápsulas de potasio que se le extraen al, nosotros aquí en Puerto Rico decimos guineo, pero puede ser banana y el potasio ayuda a sacar los ácidos del cuerpo, ¿no?, a quitarlo, ¿no? Así que básicamente estas son y dice todos pasivos y excitados necesitan dormir bien para poder adelgazar. Punto importantísimo. Si usted no duerme bien, no va a poder adelgazar. De todas maneras, estas son las recomendaciones, ¿no? Así que usted mire a ver, mire a ver si tiene cualquiera de estas 5 características. Si tiene una de estas 5 sabe que es excitado, si es excitado aplica las recomendaciones de excitado, si es pasivo aplica las recomendaciones de pasivo y la verdad siempre triunfa.